¿Qué cosas te hicieron? Que yo no, que yo no ya me volteé, que yo ya me volteara mal. Ahora, que yo no me hicieron. ¿Qué te hicieron? Quiero que me digas qué te hicieron. Me pegaron. ¿Quién te pegó? Gonzalo. ¿Quién más? Particia. ¿Y qué te dijeron? Que yo me vayara. ¿Por qué? Porque yo hice eso. ¿Qué hiciste? Nada. ¿Qué te dijeron que hiciste para que ellos te trataran así? Ellos no, nada más. Fueron mis tíos los que hicieron eso y por eso me están echando a mí la culpa de ellos y por eso me estaban pegando. ¿Pero qué te hicieron? ¿Qué culpa? ¿De qué me hablas? No lo convoqué. Yo, 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 yo saqué a jugar, pero no. ¿Y qué te dijo tu mamá? Nada. ¿No hizo nada? Nada. No, no me ayudó. No, no hizo nada. No dijo, ya déjela, déjela, déjela en paz. ¿No? No dijo nada. Se quedó ahí sentadita en la mesa, nada más calladita. ¿Y después? ¿Y después? Otra vez, Martín, se me puso en el cuarto, pero otra vez estaba, yo estaba ahí, pero estaba encerrado la puerta. ¿Y después? ¿Y después? ¿Qué? 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 No te pego más. Acá entra en el cinturón y lo suena. ¿Qué más? Cuando lo suena, pego a la cama y también le da el palo, y cuando agarra el palo, va afuera y agarra el palo y me da, y luego deja el palo ahí, pero yo le digo, ya, ya, ya no me pegues. Entonces, él me dijo, ya di la verdad, si no te voy a seguir pegando, esa es mi verdad, que yo no hice nada y no le hiciste nada, mis tíos. Y él me dijo, di la verdad, si no te pego más con el palo o con el cinturón. Y cuando me dijo eso, ya vino, partíse y dijo, Gonzalo, ya déjalo mejor. Si no le digo, si no a ella le dice a su papá todo lo que tú hiciste, o yo le digo. Pero cuando él me dijo, no déjalo tan latito, porque si no, ya me voy a arreglar con ella. Cuando me dijo eso, ya, se entró, partíse y dijo, Gonzalo, cálmate. Entonces, él ya no quería.